Buenos días a todas las personas aquí presentes. La Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Cuerpo Académico 291 Estudios Jurídicos Internacionales, les da la más cordial bienvenida a la Mesa de Debate, Tensiones Diplomáticas México-Ecuadro. Me siento muy honrada de moderar esta mesa, un tema de Estado, diríamos nosotros, un tema importante para nuestro país y para el Estado mexicano, si es que pudiéramos hacer esa diferencia. Y a reserva de presentar a continuación a quienes me acompañan en la mesa y que me siento muy honrada de estar con ellos, me gustaría iniciar esta mesa de debate con un video de tres minutos que desde nuestro punto de vista, puesto personal, estas serán siempre opiniones de carácter personal, no obstante ser yo la directora de la Facultad, un video de tres minutos que a nuestro juicio detona las tensiones diplomáticas con México-Ecuadro. Pido por favor el apoyo para usted. Pido por favor el apoyo para usted. Como diez puntos arriba. Diez puntos. Entonces, como tres, cuatro, cinco candidatos. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinato. Y la candidata que habla mal de la candidata que habla mal de la candidata. Sigue. Haciendo mal de circunstancias. Considero muy difíciles. Porque imagínense todos los medios. Pero ella sigue y sigue y sigue y sigue. Y que implementa. ¿Cuál es la segunda etapa? Él crea en un ambiente enrabecible de violencia. Al ganador. Que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos. A los debates. Pero todo armado. Pues no ganó la candidata. Y, no más lamentable, es que continúa la violencia. Que utilizaron nada más el momento. Y esto lo estoy exponiendo para que los dueños de los medios y los que participan en todas estas campañas asúmano. Su responsabilidad. Porque todos somos responsables. Todos somos responsables. Y todos estamos unidos a actuar. Con utilidad, con principio. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos? ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos? ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos? Bueno, aquí quienes nos acompañan en la mesa podrán luego continuar, a ver si más adelante podemos continuar con el comentario del presidente de México, y que para expertos de Derecho Internacional, el jefe de Estados Unidos. Tengo el gusto de presentar a la doctora Elizabeth Nathalie Rosa Právago. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Derecho, profesora de la materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y además, su directora de nuestra participación. Bienvenida, doctora. Buenos días a todas, a todos. Saludo con especial afecto a los integrantes de esta mesa de debate, que además de ser con quienes comparto el cuerpo académico, pues también está el doctor Laste, que es el gran amigo de esta facultad de este cuerpo académico. me da mucho gusto ver la sala llena, lo que ha generado su interés, ha sido un tema que ha ocupado los espacios jurídicos y medios de comunicación de las semanas recientes, así que bueno, viene bien no tenemos mucho tiempo, pero quisiera hacer un abordaje desde el derecho internacional de los derechos humanos sobre todo, ¿qué está pasando en esta revelación México-Ecuador? la mayoría de ustedes lo deben saber hay una tensión entre las relaciones diplomáticas México-Ecuador básicamente una ruptura de esta relación diplomática a raíz de que la policía en Ecuador ingresa a la embajada mexicana en ese país ¿cómo sucede? ¿cuáles son los antecedentes a esto? viene sobre todo no solamente de este incidente, sino de un par de meses de tensiones entre los dos países lo que ha sucedido es que México ha concedido el asilo político a distintos personajes de la política en Ecuador lo último de ellos fue el expresidente de Ecuador pero bueno, vienen otras figuras también por ejemplo al ex canciller Ricardo Patiño a la diputada Soledad de Tía Carlos Viteri otros personajes de la política en Ecuador han sido asilados políticamente por nuestro país hay que decir México no es algo lejano para él México tradicionalmente históricamente siempre ha sido un país que recibe personas que requieren esta protección internacional ya sea con la figura de asilo político o de refugio por ejemplo después de la segunda guerra mundial o de la guerra civil española recibió a cerca de 25 mil judíos españoles y otros europeos después de las dictaduras militares en América del Sur Argentina, Chile recibió también a refugiados en los años 80 después de los conflictos internos en Centroamérica recibió a cerca de 45 mil personas en 2016 una fecha más reciente y lo recordarán recibió a una caravana de personas haitianas en el país muchos de ellos aquí en Tijuana particularmente en 2018 se vio un importante equipo de personas provenientes de Centroamérica también y aquí una larga lista de estados que están presentes en nuestro país y que generalmente tienen esos reconocimientos de asilados políticos o de repudir en nuestro país Salvador, Guatemala, Cuba Venezuela como los principales ¿Cómo empieza esto? A partir del 1 de marzo es que Ecuador pide a México que le autorizaran ingresar a la embajada justo para detener a esta persona que está siendo perseguida por algunos derechos y entonces al México negarse al siguiente se niega a esta solicitud y al día siguiente el 4 de abril la embajadora de México en Quito finalmente declarada personal no grata por Ecuador y le piden desalojar el país al día siguiente viene hacia mí este vídeo que ahorita se exponía son las declaraciones que hace el presidente respecto de las justo de las elecciones en este país y bueno eso detonó las tensiones de Ecuador para este tema finalmente el 5 de abril en fechas muy recientes el ex vicepresidente de Ecuador porque Glass es reconocido como asidado político en la embajada de México en Quito y bueno es así que se da después esta ruptura de las relaciones cuando Quito decide entrar a la embajada ya que no estaba la embajadora presente y detener a esta persona expresidenta del país la OEA ya se ha pronunciado sobre el tema tuvo una primera reunión hace poco la organización de estados americanos que es a donde pertenecen nuestros países como organización internacional y ha señalado que es improcedente las acciones que tuvo Ecuador al entrar a la embajada y declara que rechaza cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo la inviabilidad de los locales de las misiones diplomáticas también se condenó en el ambiente la irrupción policial de la embajadora de la embajada mexicana en Quito y todos los países votaron a favor salvo Ecuador que votó en contra y también México que estaba ausentos bueno esto para llevar a un antecedente muy interesante en el derecho internacional de los derechos humanos respecto a la figura de asilo político fue justo Ecuador en el 2016 cuando en el marco de una función de la corte interamericana de derechos humanos a la que por cierto pertenecen ambos países solicita una opinión consultiva ¿qué quiere decir esto? que le pide a la corte interamericana se manifieste se interprete ciertos artículos de la convención americana que hasta ese momento no hayan sido discutidos en algún caso contencioso de la corte interamericana y es así que sobre la consideración de la corte del 2016 una opinión consultiva que justo ponían estos temas sobre la mesa el asilo político y era en un contexto muy particular si recuerdan en ese momento estaba Juliana Sanz que estaba siendo perseguido por Estados Unidos estaba como asilado político en una empajada de Ecuador en Inglaterra entonces quería que lo liberaran Estados Unidos quería que lo liberaran para poderlo detener y entonces justo Ecuador somete a consideración de la corte nuestra opinión consultiva muy en esa línea de a mí de hecho muchas de las preguntas fueron invalidadas por cierto al momento de responder la corte porque estaban cargadas de un tema de contexto en un caso particular y las opiniones consultivas no pueden ser sobre casos particulares sino que tienen que ser sobre interpretación de derecho en general no atendiendo una situación concreta y entonces bueno finalmente la corte interamericana dicta su opinión consultiva decide entrar sobre todo en dos preguntas particulares las otras cinco hace como un resumen de hacia dónde iba la intención de Ecuador pero no sobre todo para no responder a una situación concreta de un derecho como el de Juliana Sancho y entonces se vuelve esta opinión consultiva pues un tratado muy importante cuando hablamos de asilo de reconocimiento como derecho humano y esta es una opinión consultiva que cuenta con la corte en mayo de dos mil dieciocho en el que por cierto la facultad tuvo oportunidad de participar con un año que se presentó por ahí de dos mil diecisiete sin que la memoria nos falla y de alguna manera manifestamos la posición de la facultad en cuanto a cómo debería la corte resolver esta opinión consultiva y que además fue muy coincidente debo decirles porque coincidimos en esta parte en la que las preguntas no necesariamente embunaban con los parámetros con los que se debe de pedir una opinión consultiva bueno dentro de esta opinión consultiva pueden entender encontrar todo lo que tiene que ver desde los conceptos de qué es una opinión la figura del asilo del refugio de alguna manera se dedica en una primera parte a definir los conceptos porque además se entiende la opinión consultiva como figuras que han avanzado que se han desarrollado a través del tiempo no es lo mismo hablar de la figura del asilo político diplomático del refugio en un cierto momento histórico de los países hablarlo hoy en día y entonces habla o hace este recorrido de cómo ha avanzado la figura del asilo diplomático político en los estados particularmente en el norte del continente americano bueno habla de las obligaciones que tienen los estados en cuanto a cómo respetar estos derechos y por ejemplo señalaría en particular tienen la obligación de no devolución tienen la obligación de permitir la solicitud del asilo y de no rechazar en frontera tienen la obligación de no penalizar o sancionar por ingreso o por presencia irregular la obligación de brindar acceso efectivo a un procedimiento justo y eficiente la obligación de asegurar las garantías mínimas de debido a un procedimiento justo la obligación de otorgar la protección internacional si se satisface la definición del refugiado y asegurar mantenimiento y continuidad del estatuto del refugiado obligación de interpretar de forma restricta las cláusulas de exclusión obligación de brindar acceso a derechos con igualdad de condiciones bajo el estatuto de refugiados entre muchas algunas de las preguntas que en su momento fueron rechazadas por la corte interamericana y no se dedica a contestarlas como tal es la siguiente y yo con eso como trataría de cerrar un poco para que nos quedamos con esta situación paradigmática de cómo Ecuador lo que en su momento en el 2016 estaba cuestionando de otro estado ahora justo lo hace ¿no? cabe que un estado adopte una conducta que en la práctica limite, disminuya o menoscabe cualquier forma de asilo argumentando para ello que no confiere validez a ciertos enunciados del valor ético y jurídico como son las leyes de la humanidad los dictados de la conciencia pública y la moral universal y cuáles deberían de ser las consecuencias de orden jurídico que se desprenderían del desconocimiento de dichos enunciados a mí me parece muy curioso que lo que en su momento Ecuador acusó en su momento al solicitar esta opinión conclusiva las críticas que vamos a hacer a ella ahora lo esté justamente ejerciendo en esta relación México-Ecuaria por mi parte es todo y quedo sentada en cualquier lugar gracias 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 sobre todo por respetar los tiempos a continuación cedo el uso de la voz al doctor Joshua Norberto Torres Sandoval él es profesor investigador de la facultad de Derecho profesor de la materia Derecho Internacional Público entre otras miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 doctor adelante gracias doctora es un gusto estar con todos los presentes compartir esta con distintiva doctora con el distinguido doctor Rafael Velasque Flores del cual muchos consideramos como el referente número 1 en materia de política exterior en México y en la política internacional y bueno el día de hoy les voy a hablar sobre el tema asociado a la situación que hay entre México y Ecuador pero le voy a dar un enfoque histórico y voy a ir a la esencia que son los principios constitucionales de política exterior ¿se escucha? ¿me pueden? ¿se me escuchan todos? muy bien gracias y bueno primero voy a enfocarme en lo que consiste la doctrina Estrada sobre el tema de reconocimiento de los estados a lo largo de la historia existen varias doctrinas sobre cómo reconocer los estados algunas de ellas hablan de que tiene que haber una voluntad popular otras debe de haber una constitución para que un gobierno sea reconocido y así ha ido evolucionando con diversas doctrinas hasta llegar en el material de México lo que se conoce como la doctrina Estrada Genaro Estrada originario de Sinaloa fue encargado del despacho de la cancillería entre 1927 y 1930 porque el titular de la cancillería se fue a elecciones para competir por la gubernatura de Nuevo León y de 1930 a 1932 Genaro Estrada funcionó como canciller de México en 1930 Genaro Estrada instruyó una serie de notas diplomáticas por parte de la cancillería a sus representaciones en México en el exterior las hizo en Perú en Haití en Brasil en diversos en diversos estados en donde las notas diplomáticas eran similares y parafraseando una nota diplomática de Genaro Estrada consiste en lo siguiente sensible al tema de reconocimiento dice la práctica de reconocimiento es denigrante porque ataca la soberanía de las naciones pues al establecerse como costumbre internacional provocará situaciones incómodas al dejar al gobierno a gobiernos extranjeros que decidan y critiquen sobre los asuntos propios de la soberanía interior y exterior de otros estados es decir en América Latina en esta etapa histórica había muchos gobiernos que se daban por golpe de estado había muchos cambios de gobiernos de manera repentina que ponían situaciones incómodas a los estados si los reconocían o no lo reconocían si las potencias a nivel mundial lo reconocían que tenían que hacer los otros estados si tenían buena relación con otro grupo contrario de estados entonces era muy confuso esta situación de reconocimiento esta estrategia sirvió a México para maniobrar en estas situaciones y mantenerse neutral hasta cierto punto algo muy importante es que el tema sobre el reconocimiento de los estados en la doctrina estrada le permite a México ser muy estratégico y no entrar en conflictos con otros estados otras diplomacias a nivel mundial lo ven como un comodín pero es un antecedente histórico de la política exterior de México a diferencia de otros países que no tienen estos antecedentes al hacer una acción como las hace México en el tema de reconocimiento pues no puede estar criticado porque no está en sus antecedentes históricos es decir todas las diplomacias saben que México puede recurrir a la doctrina estrada entonces México no se pronuncia en sentido de otorgar reconocimientos y el gobierno de México se limita a mantener o retirar a sus agentes diplomáticos entonces voy a abordar el primer caso el caso de la invasión italiana en Etiopía el gobierno de Brito Mussolini el fascista que era fascista invade Etiopía y ante esta situación el presidente Lázaro Cárdenas muestra su descontento pronuncia su inconformidad pero aún así mantuvo relaciones con el gobierno de Italia el protocolo de el protocolo de esto fue en 1976 y el protocolo de Italia exigía a los diplomáticos presentar de nuevo sus cartas credenciales ante el gobernante que apoyó Mussolini es decir que impuso que fue Víctor Manuel III como rey de Albania y emperador de Etiopía quiero mencionar que también tuvieron otras anexiones de otros territorios y en esta situación presentar las cartas credenciales cuando un embajado es acreditado y enviado por el estado emisor el estado receptor tiene que presentar un documento donde se está acreditando ante el jefe de estado ya sea un presidente o un rey dependiendo del sistema político su acreditación de la cual es aceptada y ya funge de manera formal como de manera formal vaya como diplomático en funciones aunque puede hacerlo desde antes entonces en esta situación para evitar un desaire México optó por retirar a su ministro penipotenciario en Italia es decir a su máximo representante de quitarlo de funciones pero dejó funcionarios en su representación de México en el exterior de baja querida entonces llevó las relaciones al más bajo nivel pero no rompió relaciones con el gobierno italiano entonces analizándolo desde un enfoque abstracto porque las circunstancias y las condiciones de este escenario son diferentes al caso de México y Ecuador reciente podemos ver que aunque hubo un descontento del general Lázaro Cárdenas no se rompieron las relaciones diplomáticas con Italia si se mostró una inconformidad pero las relaciones se mantuvieron a bajo nivel y se mantuvieron los canales abiertos otro caso muy significativo es el golpe de Estado de Chile y lo menciono porque así como lo mencionó la doctora Natalia Rosas también lo mencionó en su momento y los días pasados la Canciller de México hizo referencia ni parafraseándola que ni las dictaduras en América Latina llegaron hasta el grado en este caso mencionó el caso del gobierno de Pinochet bueno fue un golpe de Estado que se llevó a cabo en 1973 y en este caso había muy buena relación entre el presidente Echeverría y el presidente que fue derrotado que fue el presidente Allende incluso en 1932 hubo reciprocidad de viajes es decir el presidente Allende estuvo aquí en México visitó varios estados incluso dio un discurso emblemático en la Universidad de Guadalajara y ante esta situación ante esta situación el presidente Echeverría mostró su inconformidad y rompió relaciones con el gobierno de Chile pero aún cuando rompió relaciones con el gobierno de Chile la embajada mexicana estuvo intacta es decir la embajada mexicana por razones humanitarias se mantuvo abierta por 15 meses porque tuvo 720 asilados políticos y el Estado chileno les garantizó el salvoconducto para que estas 720 personas junto con sus familias pudieran ser asiladas hacia México y bueno eso también fue un trabajo muy arduo del embajador mexicano Gonzalo Martínez Corbalán el cual fue permeado en las décadas pasadas por su labor humanitario entonces desde esa perspectiva podemos ver que aunque se rompieron relaciones y no estaba conforme el gobierno de México con el gobierno chileno aunque el disjunto el presidente lo mantuvo para fortalecer los sectores populares de izquierda hacia el interior de México mantuvo la relación con el Estado de Chile en comunicación a pesar de que oficialmente se rompieron las relaciones es decir comparándolo con la situación de Ecuador y México ni la dictadura militar se atrevió a entrar a la embajada cubana por los 720 ciudadanos en el en otro caso también en este conflicto en esta situación perdón del golpe militar de Chile tenemos el caso de la embajada de Cuba en Chile la cual fue asediada por el régimen militar chileno de Pinochet y cuando fue cuando estaba recibiendo disparos la embajada cubana dos cuadras se encontraba la embajada de Suecia donde el embajador Gustavo y del stamp se enteró y bueno hay varias versiones en donde él se comunicó con las autoridades chilenas y pudo entrar pudo ir a la embajada cubana hay otra otra versión que está ocurriendo y sus secretarios informaron a las tropas chilenas y bueno pudo entrar a la embajada cubana el embajador para ver si estaban sanos y salvos el personal diplomático y los asilados y bueno el embajador cubano estaba herido de su brazo su secretario también estaba herido entre otros asilados y del personal pero nadie estaba muerto ¿qué fue lo que hizo el embajador sueco? pues bueno pisando la bandera de Suecia en la embajada cubana las tropas chilenas se limitaron a entrar ¿por qué? porque estaba siendo salaguardada por el estado sueco de acuerdo a como lo permite la convención de Calacas u otras convenciones entonces ni aquí en esta situación el estado chileno se atrevió a entrar a la embajada de Cuba en Chile y bueno para cerrar nada más quiero mencionar el último caso que me tomará unos un minuto que fue el caso de la embajada de España en Guatemala la cual en 1980 la embajada por temas de tiempo voy a voy a hacerlo de manera breve la embajada la embajada asediada por un grupo de campesinos pero dentro de la embajada estaba el vicecanciller de Guatemala y el vice presidente de Guatemala a ser asediada esta embajada la policía fue a la embajada española la embajada española el embajador pidió que no entrara la policía de Guatemala a la embajada española pero la policía de Guatemala sí entró y se generó un incendio donde murieron 37 personas el vicecanciller el vicepresidente de Guatemala el embajador español dos estudiantes y bueno el resto del número de los que fallecieron esta situación fue una situación muy drástica el estado guatemalteco al paso de los años una comisión de la verdad pues se culpó al presidente de turno y a una serie de funcionarios pero el único sancionado fue bueno uno de los únicos sancionados fue el policía que entró a la embajada y le dieron más 70 años de cárcel por las víctimas en este acontecimiento fue un caso muy confuso porque se investigó quien inició un incendio y bueno fue polémico y controversial ahí se los dejo de referencia para reflexionar sobre estas situaciones en América Latina y bueno agradezco su atención y muchas gracias y disculpen porque me pasé con el video vamos a continuar con esta primera vuelta digamos de los los doctores la doctora la doctora han estado estableciendo algunos aspectos para entender el conflicto las condiciones diplomáticas México-Ecuador y me gustaría pedir el apoyo para ver si podemos transmitir muy brevemente la entrada o la erupción a la sede diplomática de México-Ecuador a la misión diplomática para que también tengamos como esto en la cronología adelante adelante ¿me piden la música o qué le no lo no 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 Gracias. 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 Voy a ir haciendo una pequeña pausa y vamos a continuar con la mesa. A continuación, cedo el uso de la voz al doctor Rafael Velázquez Flores, nuestro profesor invitado de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC. Él es profesor de Política Exterior, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y amigo de este cuerpo académico de la Facultad. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco la invitación por parte de la directora Laura Alvicia. Para mí es un gusto participar en esta mesa de análisis. La felicito también porque este caso tiene muchas implicaciones jurídicas. La universidad está obligada a los estudiantes de derecho a enseñarles cómo interpretar y aplicar las formas del derecho. Este me parece un tema fundamental para los interesados en el derecho internacional. El origen del problema es la interpretación que hace cada parte de la ley. En mi caso particular de la Convención de Caracas de 1954, en su artículo tercero, establece que ningún país puede darle asilo político a un delincuente, a una persona que ha sido buscada o condenada a un delito del foro común. Entonces, esa fue la interpretación que hizo Ecuador, de que México estaba incumpliendo una norma de derecho internacional. Pero esta Convención de Caracas es un tanto ambigua porque el artículo cuarto establece que el país que va a ofrecer un asilo tiene el derecho a interpretar si es un delincuente o es un perseguido político. Entonces, México se adaptó a este artículo. Entonces, aquí tenemos un problema de interpretación de las leyes. Cuando sucede este tipo de situaciones en el derecho internacional público, lo más conveniente para ambas partes es que se someta a una tercera instancia, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia. Entonces, para mí, la mejor alternativa para Ecuador era presentar una demanda en la Corte Internacional de Justicia para que determinara qué país tenía razón. Eso me parece que era, desde el punto de vista del derecho internacional, era lo mismo. Y, de hecho, una violación abierta, flagrante al derecho internacional a la Convención de Relaciones Diplomáticas de Viena, en el artículo 22, que establece que ninguna embajada puede ser atacada, puede ser aceptada, puede ser intervenida. Es uno de los principios más importantes en el derecho internacional, en el derecho diplomático, que los países respeten la soberanía de cada una de las embajadas. Y, efectivamente, como volvimos en el video al principio, pues fueron ambas partes las que propiciaron este conflicto, ¿no? Porque las declaraciones del presidente López Obrador de criticar al gobierno de Novoa, pues no fueron muy afortunadas, y eso fue lo que empezó a detonar el conflicto. Si ustedes recuerdan, pues, este, este Glass, Jorge Glass, que fue el vicepresidente de Ecuador, se había, había solicitado el asilo en la embajada de México desde diciembre del año pasado, pero México lo recibió en la calidad de huésped, figura que no existe en el derecho internacional en la Convención de Viena. Entonces, cuando el presidente, que es uno de los problemas cuando un gobierno es afín a la ideología del presidente López Obrador, las relaciones son cordiales, pero cuando son gobiernos de derecha, cuando son gobiernos que no comparten la ideología del presidente, entonces tiene una crítica. Esto inclusive viola la constitución en el artículo 89 que establece que toda política exterior del ejecutivo tiene que estar basada en ocho de los principios. Uno es el principio de una intervención. Desde mi punto de vista, el presidente critique abiertamente a un gobierno extranjero, es violar el principio de una intervención. Entonces, ambas partes se sintieron culpa porque también hay que entender el contexto que está ocurriendo en Ecuador. Desde el año pasado, el gobierno de Lazo, el anterior presidente de Ecuador, Lazo, él acudió a una figura que existe en la Constitución de Ecuador que se llama Muerte Cruzada. Con esta figura, el gobierno puede disolver la Asamblea Nacional de Ecuador y convocar nuevas elecciones. Entonces, ya vimos un poco en el video cómo López Obrador describe el proceso electoral en Ecuador y que lo critica abiertamente. Y entonces gana Novoa, el actual presidente, pero él no va a estar de manera profesional en el gobierno porque en 2025 va a haber nuevas elecciones. Simplemente está cumpliendo el periodo que le faltó a Lazo. Entonces, prácticamente, el actual presidente Novoa está en elección. Lo mismo pasa aquí en México, en el proceso electoral. Hay que también entender que Novoa es un presidente muy joven, no tiene mucha experiencia política, tiene 35 años, es de derecha, es empresario. Y también hay que entender el contexto en Ecuador, que viven una, están sufriendo una etapa muy violenta del narcotráfico. Hace algunas semanas tuvieron algunas cárceles tomadas por algunos delincuentes. Estuvieron hasta secuestrados a los que cuidan la cárcel. Entonces, tenía una situación de impunidad, de corrupción muy fuerte. Entonces, esta medida le convenía a Novoa, el invadir a la embajada mexicana en Quito. Pero, lo que no calcula es que hay una violación abierta al derecho internacional y que tiene consecuencias jurídicas muy importantes. Ya lo vimos en la reunión del día de ayer, de la OEA, en donde con 29 votos a favor se condena la invasión de Ecuador a la embajada mexicana. También el contexto en México es importante porque México no tiene una tradición de diplomacia, de romper relaciones diplomáticas con los países. La última vez que rompimos relaciones diplomáticas fue en 1979, en Nicaragua, con la dictadura de Somoza. Entonces, ya teníamos prácticamente medio siglo sin romper relaciones diplomáticas. Y también, como ya lo mencionó la doctora Rosa, México ha tenido una política generosa de asilo político. Entonces, a mí no me sorprendía que López Obrador le haya dado asilo a Evo Morales. No me sorprendió que también está dándole a Jorge Glass el ácido diplomático. Aquí el problema también tiene que ver con la interpretación porque el gobierno de Ecuador interpretó que el gobierno de México iba a sacar de manera secreta al asilado de la embajada, Jorge Glass. Y entonces, bajo esa misión, o sea, bajo esa percepción, tomó la decisión de tomar la embajada. Siempre y cuando se tiene que tomar decisiones, por ejemplo, el gobierno de Ecuador tomó la decisión de ir a la embajada. México tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas. Siempre hay alternativas, ¿no? Hay algunas alternativas que se clasifican como el soft law en inglés. Es un término que es importante conocer a los que están interesados en el derecho internacional, el derecho suave, ¿no? Por ejemplo, enviar una nota diplomática de protesta es, dentro del soft law, una alternativa, ¿no? Pero es poco eficaz, ¿no? Porque no se resuelve el conflicto y, además, México queda como un país débil. López Obrador queda mal, tanto adentro como afuera, ¿no? Entonces, este, el presidente tuvo que recurrir a lo que se conoce como hard law, que es una opción de derecho duro y que fue romper relaciones diplomáticas. A mí me parece que la mejor alternativa para los intereses de México, no para los intereses de López Obrador, porque cuando se toma una decisión de política exterior, hay que contemplar tres intereses. Los intereses de la nación, los intereses que quiere el presidente, los intereses que tienen los actores externos, ¿no? Porque hay que considerar qué quiere Ecuador, cuál va a ser la posición que va a tener la OEA, la ONU, etcétera. O sea, hay que medir ese tipo de variables para tomar decisiones. La mejor alternativa, desde mi punto de vista, era romper relaciones diplomáticas, pero no consulares, porque hay una gran diferencia entre relaciones diplomáticas y relaciones consulares. Por ejemplo, romper relaciones diplomáticas, ya no hay un bajador, pero se mantiene el consul, y el consul ayuda a dar cuidado a las necesidades que tiene la población americana en Ecuador, mantiene la posibilidad de dar visas a los ecuatorianos, porque ellos necesitan visa para venir a este país, se mantienen las relaciones comerciales. Entonces, me pareció una medida extrema por parte de México, pero era inconsistente y era lógico que López Obrador tomara esta decisión porque le genera beneficios, le generó consenso interno. Por ejemplo, Xochitl Gámez apoyó la decisión de romper relaciones diplomáticas, el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como Senadores, ya emitieron documentos de apoyo a López Obrador por romper relaciones diplomáticas, y López Obrador también salió beneficiado desde el punto de vista internacional, porque prácticamente toda la comunidad internacional está a favor de México. Entonces, esto en época de elección es muy importante, porque hasta Claudia Sheinbaum puede salir beneficiada, porque López Obrador se está presentando como una figura que defiende la soberanía nacional, que es la opinión pública americana normalmente. Nos gusta que el presidente defienda la soberanía internacional. Entonces, en el resumen, el conflicto surge por errores estratégicos de política exterior de ambas partes, pero no hay ninguna justificación para que un país invada a la embajada de una nación en su territorio. Muchas gracias. Como cito lo que comentó el doctor Rafael Velázquez, la resolución de la OEA, como bien dice él, fue aprobada rechazando categóricamente esta irrupción a la misión diplomática de México, una abstención, te voy a decir, del Estado de El Salvador, que llama la atención, habrá quizás después oportunidad de entenderla. A continuación, cedemos el uso de la voz a la doctora Carla Verónica Félix Jaramillo, ella es profesora investigadora de la Facultad de Derecho Tijuana, profesora de Derecho Internacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C. Bienvenida, doctora. Gracias y sumarnos, por supuesto, a los comentarios, agradecer por supuesto la invitación de esta mesa tan pertinente de análisis, es un honor para mí compartir con distinguidas investigadoras e investigadoras. Ahora, por lo que respecta al derecho internacional, como ustedes saben, aquí tenemos a dos actores, que son dos estados. El derecho internacional público, pues es el conjunto normativo que va a regular las relaciones entre los estados y los demás sujetos internacionales. Los estados, en el ejercicio de su soberanía, como saben, pues pueden celebrar tratados internacionales, ser parte de convenciones, participar de manera activa en foros internacionales. Entonces, en este contexto, ambos, tanto Ecuador como México, reconocen a la Corte Internacional de Justicia, que ya como comentaba el doctor Rafael Velázquez, pues justamente es ante esta figura, es este tribunal en el ámbito internacional, a quienes se someten estas controversias que se suscitan entre los estados. Me voy a remitir propiamente justo a la violación del artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Ahí se estipula que los totales de la misión son indiolables, así como ahora sí que los archivos, la infraestructura, el personal incluso de la embajada. Es decir, ahí se estipula la indiolabilidad. Si bien es cierto también, comentábamos que el presidente, el presidente Manuel López Obrador, sí que se pronunció respecto a unas elecciones, y afinadamente el doctor Rafael comentaba, sí, sí, es verdad que no estuvo bien, por supuesto eso se reconoce, sin embargo, no es justificación de ninguna manera para que Ecuador viole la embajada mexicana en ese territorio. Así como también, seguramente vieron, estuvieron al pendiente del comunicado de Ecuador, Ecuador se acoge a la Convención Incluso de Caracas, donde dice que no, en el caso de él, el ex vicepresidente Jorge Glass, no puede acogerse a la figura de asilo diplomático, puesto que es un delincuente. Ojo aquí, Jorge Glass ya había cumplido alrededor de cinco años en prisión por dos delitos, y justamente llega en diciembre a la embajada mexicana a solicitar el asilo, puesto que él argumenta que es un perseguido político. El juez le llama a declarar, y que justamente, bajo este supuesto, se investigaba por posible peculado. El peculado, como saben, es un edito grave, es un desvío, como una apropiación de recursos del Estado, y en México particularmente, no significa que la persona, y en lo ejerce, tiene que verse beneficiado, sino que también se puede ver beneficiada una tercera persona. En este supuesto, encontramos esta contradicción, fíjense, en las leyes, tanto se dio la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, pero también la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas, en donde justamente se estipula que al Estado que le corresponde, es decir, el Estado facultado para determinar si una persona, ¿verdad?, es perseguido político, pues es al Estado asilante. En este caso, es a México a quien le corresponde determinar si Jorge Velasco es un perseguido político. Justamente el día de ayer, México presenta ante la Corte Internacional de Justicia una demanda, una demanda que propiamente se da sobre estas distintas violaciones, tanto a la Convención de Viena, a la Convención de Caracas, pero también al Tratado Americano sobre Soluciones Pacíficas. Los Estados, tanto Ecuador como México, justamente se obligan, o han sido asignatarios de este tratado, a solucionar sus controversias por la vía pacífica. México argumenta en la demanda ante la Corte Internacional de Justicia que Ecuador justamente no hizo lo adecuado. ¿Por qué? Prueba de ello muestra, como evidencia, como en estos, pues el video que vieron al principio de esta mesa de debate muestra cómo también, ¿verdad?, las declaraciones, cómo fueron acosados, intimidados. Esto no fue un evento de Estado, es decir, tal vez nos enteramos propiamente de la bomba de la noticia en cuanto a la violación de la Embajada Mexicana en Ecuador, pero ya esto le precedía intimidación, persecución, por ejemplo, o incluso el seguir a personal de la Embajada de México en Ecuador. Incluso México alega la intervención de comunicaciones en las comunicaciones diplomáticas. Alega también cómo fueron acosados, hostilados, el personal de la Embajada. Y esto, por supuesto, que resulta un atropello al derecho internacional, porque estamos hablando de que una embajada representa los intereses de México, de sus nacionales. Prácticamente es una expedición de México en territorio extranjero. También, afinadamente, la doctora Rosas comentaba la situación de Juliana Sánchez cuando estaba asilado en la embajada de Ecuador, en Londres. Ahí, por ejemplo, Estados Unidos, ni Estados Unidos se atrevió a tanto como para violar una embajada. Y duró años ahí, alrededor de siete años si mal no recuerdo. En este sentido, bajo esta demanda que realiza México ante la Corte Internacional de Justicia, argumenta que se violan todas estas convenciones, pero además se violan también los principios generales de derecho internacional depositados en la Carta de Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en donde en esta resolución comentada se condena enérgicamente la actuación, ¿verdad?, de la violación de Ecuador en la embajada mexicana. Los fundamentos en los que se baja México son los ya mencionados. ¿Qué le pide México a la Corte Internacional de Justicia? Ordenar a Ecuador que tome las medidas apropiadas e inmediatas para proteger y respetar los derechos de la embajada, la propiedad y los archivos. Esto también es una medida provisional que México le solicita a la Corte Internacional de Justicia con base en el artículo 45 de la Convención de Bienes sobre Relaciones Diplomáticas. Le ordena también que realice una reparación total del daño sufrido a Ecuador de todas las violaciones de las normas de derecho internacional y por justamente contravenir las obligaciones internacionales que tenía Ecuador de respetar la cera. Que busque y declare a Ecuador como responsable del daño a partir de estas obligaciones, suspender a Ecuador como miembro de las Naciones Unidas hasta que se realice un asunto pública a estas justamente contravenir estas violaciones pues corresponde a un daño muy grave y que justamente México busca la reparación del daño moral también para omitir los paráceos nacionales. Así como busca México establecer un precedente ante la Corte Internacional de Justicia respecto a que estipule un Estado o una nación si se comporta como lo hizo Ecuador y sea expulsado de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 6 de Naciones Unidas. Es decir, México está buscando que quede un precedente pura exprudencia en cuanto a las actuaciones que violentan y transgreden el derecho internacional. Esta medida provisional con base en el artículo 45 que comentaba justamente busca pues preservar la condición de la misión diplomática como las comunicaciones y los archivos a él depositados. Dicho esto y atendiendo el diferente contexto, las perspectivas que las investigadoras e investigadores aquí justamente comparten, creo que tenemos un escenario en donde México planteando esta demanda ante la Corte Internacional de Justicia pues va a tener una herramienta, ¿verdad? Esperemos que no vuelva a suceder, pero por supuesto a la Corte para que tenga este precedente y sepa, ¿verdad? qué realizar. Es decir, la Corte es el órgano facultado para delimir esta controversia y para clarificar, para dar claridad, certidumbre jurídica respecto a la interpretación, porque decimos para Ecuador, porque Glass, el exvicepresidente, es un criminal y para México es un perseguido político. Entonces encontramos justamente estas ambigüedades y esta incertidumbre en las propias convenciones. Entonces, para que la Corte Internacional de Justicia pueda clarificar esta situación, por eso es que México demanda esta solicitud. Y la medida provisional respecto a preservar, digamos, los archivos, las comunicaciones a él depositadas, pues justamente también es apegado a derecho. Y observamos cómo México, pues, está en una posición en la que ante la Corte Internacional de Justicia demanda, digamos, pues lo que le corresponde. No se está pronunciando sobre si Jorge Glass propiamente se va a exigir la figura del asilo político, sino que está demandando específicamente, ¿verdad?, las acciones de Ecuador ante la violación a la embajada, ante la violación y acoso e intimidación al personal de la embajada, así como la transacción de sus comunicaciones, seguridad. Y que propiamente esto busca atender y dar cuenta de que se restaure, digamos, la paz, que se propicie la seguridad internacional entre los estados, que propiamente, pues, es un derecho. Muchas gracias. Ya, maestra, si pudiéramos publicar o publicar el comunicado que nos dio el Estado de Ecuador respecto de la decisión que tomó de rumpir la misión diplomática mexicana. Desde luego, agradezco, por supuesto, a los cuatro ponentes, además especialistas en política exterior, derecho internacional y derecho internacional de los derechos humanos. Esta situación se mantiene activa, vigente. Y a propósito de eso, me gustaría comentar muy brevemente que México, en esta solicitud de medidas provisionales a la Corte Internacional de Justicia, en la formal demanda o denuncia que presenta ante la Corte, está solicitando la salida a Ecuador de Naciones Unidas. Una disculpa pública, habrá que, quizás, discutir si esas son características comunes en el tipo de asuntos internacionales que se llevan ante la Corte Internacional de Justicia. Pero lo que sí, de pronto, parece que tiene un sesgo más político, también el timing de esta situación. Ya lo mencionaba el doctor Rafael, México celebrará elecciones, entre otras cosas, para la presidencia de la República el próximo 2 de junio. Y hay un matiz ahí electoral que no debemos permitir, por lo menos que estudiamos el derecho internacional, incida en la interpretación de los tratados internacionales. Solamente quisiera, para cerrar este primer bloque, para pasar a las preguntas, si las hubiese, y para ir cerrando esta mesa de debate de las tensiones diplomáticas México-Ecuadón, cerrar con, y citaré textualmente, las palabras del consultor jurídico Alejandro Celorio, que ayer precisamente, en una mesa redonda, con la embajadora de México, con la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, comentaban que por ahí se proyectó en Canal 11 de TV, y decía, vamos a argumentar que hay un sistema de reglas por mutuo consentimiento, y esas reglas no se deben de romper. Ecuador optó por el uso de la fuerza, en México recurrimos al derecho, y el derecho le asiste a México. Hay obligaciones de derecho internacional que tiene que cumplir Ecuador, aunque no tengamos relaciones diplomáticas a propósito de esta futura, está obligado, entiéndase, Ecuador, a proteger nuestro local. El daño está infligido, destacó el consultor jurídico. A todas las participaciones que tuvimos, les agradezco, creo que ustedes, nosotros, me incluyo, a partir de esto, tenemos como un contexto también de cuál ha sido la política exterior mexicana, cómo la importancia del derecho internacional, especialmente yo traería a colación la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que será seguramente el fundamento principal para acudir a la Corte Internacional de Justicia, y luego también esta interpretación un poco politizada que se ha hecho con algunas figuras públicas en México, de una interpretación parcial de la Convención de Caracas que también ya se ha observado. Estimados profesores, doctores, doctoras, muchísimas gracias por su participación, un aplauso para ellos. Por supuesto, como directora de la facultad, me siento muy contenta de que la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California tenga la oportunidad de discutir, por supuesto, desde un plano académico, estrictamente académico, los temas que en este momento son importantes para todas y todos. Pero creo que lo más importante y el aclauso más importante es el reconocimiento a todas las personas aquí presentes que han mostrado interés en los temas torales del derecho internacional mexicano. Quisiéramos abrir un breve espacio de preguntas. No sé si alguien tiene alguna duda. Pueden levantar la mano y vamos a hacer un pequeño bloque de preguntas por si tuvieran alguna cuestión que comentar o concierto. Adelante, maestro. Bienvenido. Muchas gracias por la participación porque este tema genera una posición que yo quisiera que tuviera nada más eminentemente jurídica y no jurídica. Porque bien dijo el doctor, el doctor, ¿cuáles son los intereses de México en esta tensión con Ecuador y cuáles son los de Ecuador en esta tensión jurídicamente? No de los personajes que intervienen en este punto. porque eso nos lleva a intervención de un lado e intervención de la otra. Y también verificar cuál es el bien mayor tutelado en esto. Porque resulta que está la Convención de Caracas que fue ratificada en 1957 y está publicada en el oficial de la federación y como es una convención y un tratado ratificada pues está a nivel de la Constitución en México. Igual la Convención de Viena que es posterior donde habla de la inviolabilidad de las embajadas de ningún país. Aquí lo interesante es que analicemos jurídicamente que hay dos normas en contradicción y que no debe de haberse un análisis nada más evidentemente político. El análisis evidentemente jurídico es cómo la Corte Internacional de Justicia va a resolver esa contradicción de normas. ¿Cuál es mayor la norma? En la Convención de Vienes pregunta para usted o en la Convención de Caracas ¿Cuál de ellas tutela el mejor bien? Porque por un lado los ecuatorianos o el Estado ecuatoriano jurídicamente no quiero saber quién presida y aquí también lo dejo saber jurídicamente dice quisieron darle a sido un delincuente ¿Y quién interpreta ser delincuente o no? Porque las normas jurídicas del cuadro supongo que había sentencias había escritos diciéndole ¡Ey! Aguas no le estás dando no le vas a dar asilo a un perseguido político aquí están los expedientes aquí está y luego resulta que también Ecuador de mutuo propio violando también la Convención de de Liena pues va y se mete a la Embajada y saca al que Ecuador dice que es un delincuente hay dos violaciones por ambas partes a mí me gustaría escuchar cuáles serían las consecuencias posibles consecuencias que vaya a decidir la Corte Internacional de Justicia porque me parece que ese es el dilema que va a estar muy bien maestro gracias antes de pasar el uso de la voz a nuestros ponentes me gustaría si podamos agregar una pregunta más si alguien tiene alguna duda la plantea el maestro el conflicto está entre los estados pero si hablamos de la perspectiva de derechos humanos ¿quién es el obligado y quién se le está reconociendo el derecho humano a los sí muy bien pues empezamos en el clavo doctor adelante ¿qué tal? bueno justamente creo que en la legislación internacional no nos encontramos con que una legislación tal sea más importante que otra sino que justamente son complementarias vamos a poner atención si los estados son signatarios si le dan reconocimiento a estas convenciones a estos tratados por supuesto que se obliguen a respetar ¿verdad? lo hay estipulado en este sentido por supuesto como es una controversia de ahora sí que estipulada en los artículos relativos a la convención de bien a la convención de caracas y que incluso en la demanda que presenta México ante la Corte Internacional de Justicia también se estipula que se violan principios generales del derecho internacional las cartas lo depositado en la Carta de Naciones Unidas la Carta de la Organización de los Estados Americanos e incluso también la legislación respectiva al Tratado Americano sobre solución de controversias que dice México yo traté digamos establecer las vías diplomáticas para el diálogo sin embargo Ecuador pues a mi destra y siniestra violando mi misión diplomática es decir es verdad que hay una contradicción y el único órgano que nos ha contado para resolver al respecto va a ser la Corte Internacional de Justicia en la solicitud que realiza México ahí por ejemplo observamos que México está pidiendo a la Corte que se establezca este precedente ¿para qué nos sirve un precedente? digamos justamente a la Corte Internacional de Justicia es decir aplica de alguna manera busca prevenir que otro Estado se comporte como lo hace Ecuador sin tener una consecuencia que entonces una vez que se digamos que se prohíbe en efecto Ecuador violó estos principios generales del derecho internacional pues entonces la saliente ocasión si un Estado se comporta de esa manera sea expulsado de Naciones Unidas por lo pronto México está solicitando la suspensión en cuanto también está pidiendo una disculpa pública previamente porque suscribo lo que la doctora Carla ha mencionado nada más puntualizaría la Corte Interamericana en alguna sentencia en algunas sentencias que se le ha hecho varias ha establecido que los tratados internacionales son instrumentos que tienen que interpretarse siempre a la luz de la protección de los derechos humanos y de la evolución del tiempo entonces a mí me parece que justo eso está sucediendo con estos tratados que datan de hace más de 70 años y es que tenemos que contextualizarlos al momento en el que nos encontramos en la realidad y si hay este reconocimiento tanto en algunos casos como en la opinión constructiva de que el asilo político es un derecho humano y en ese sentido creo que tendría que hacerse la valoración bueno aquí hay algo muy interesante para analizar para agregar si bien la comisión sobre el asilo territorial que está diciendo la comisión de Caracas y que también tiene la comisión sobre el asilo diplomático establece que corresponde al estado conceder corresponde al estado que concede el asilo calificar las causas que lo motiva para conceder ese asilo y calificar el delito del asilado lo que corresponde en este caso al estado mexicano calificar el delito del asilado y no tiene que dar la misma convención dice que no tiene que dar explicación de ese argumento de calificación del delito otro punto aquí muy importante es que también tenemos la declaración sobre asilo territorial de la resolución de las Naciones Unidas por parte de la Asamblea General de 1967 y en el tema de los delitos para los asilados excluye aquellos es decir no se les puede dar asilo aquellos que hayan cometido primero un delito contra la paz segundo un delito de guerra y tercero un delito contra la humanidad entonces este puede ser también un argumento ¿verdad? para validar el asilo que le dio México a este a esta persona ¿no? a este vicepresidente gracias yo no soy abogado ni experto en derecho internacional yo estoy en la política extrema de México obviamente tiene un componente político muy importante pero mi interpretación sería que no creo que haya una jerarquía de las leyes en este caso yo pienso que para el tema del asilo aplica la convención de Caracas y para el tema de la violación alaje bajón aplicada a la convención de bienes de la libertad en cuanto a las consecuencias hay unas consecuencias jurídicas yo se las dejo a los expertos en derecho internacional también hay consecuencias en el ámbito económico por ejemplo México y Ecuador estaba en el proceso de negociación con el tratado de libre comercio porque Ecuador quiere incorporarse a la violencia del pacífico pues prácticamente las negociaciones ya quedaron terminadas México y Ecuador tienen un problema grave en el narcotráfico entonces la cooperación bilateral entre México y Ecuador prácticamente se está cancelando ya Aeroméxico canceló el vuelo directo Quito Ciudad de México entonces hay consecuencias importantes cuando se rompe las negociaciones diplomáticas por ejemplo los con nacionales mexicanos que viven en Ecuador son alrededor de 1600 y ya no van a posarles la protección directa de México cuando tengan algún trámite de algún problema en estos casos se acostumbra que una tercera embajada se adopta se asume el proceso de acompañamiento de apoyo a los machinados entiendo que Colombia ya se propuso para ser los mexicanos que tengan algún tránsito tienen que ir a la embajada de Colombia muchas gracias un poco saliendo un poco de esta línea hay un dato interesante y es que la ministra del interior de Ecuador tiene doble nacionalidad es mexicana y ecuatoriana y finalmente pues yo no solamente quisiera reiterarles a nuestros ponentes el agradecimiento de la participación a ustedes estimados profesores profesoras y alumnado agradecerles también que estén aquí en este recinto en el nuevo auditorio de la facultad de derecho que hicimos lo escogimos precisamente porque pues es nuestra nuestra nueva sala y sabemos que pues este evento ameritaba también estar en un lugar especial pero bueno esta historia continúa valga la expresión próximamente estaremos seguramente siguiendo las audiencias ante la corte internacional de justicia y a mi juicio desde hace mucho tiempo no se prestaba tanta atención a la convención de bienes sobre relaciones diplomáticas en un hecho jurídicamente quizás de política exterior muy especial y muy preocupante y es que esta irrupción a la embajada mexicana en Ecuador independientemente de pues que el presidente mexicano ha tenido algunas intervenciones en esas famosas mañaneras que pues a veces se discuten temas que pueden generar sensibilidad en las relaciones internacionales que México tiene con otros países yo me atrevería a decir de manera muy personal que el estado mexicano tiene liderazgo importante en América Latina ahora que el doctor Rafael mencionaba la intención de Ecuador de sumarse a la alianza del pacífico pues yo diría pues quería la verdad es que México es un estado fuerte y bueno es una apreciación personal pero lo que creo que lo que podríamos coincidir todos es en la violación de la convención de bienes sobre relaciones diplomáticas y en las consecuencias que tendrán jurídicas económicas políticas y de toda índole esta situación que alcanza un sesgo del derecho internacional y que también me parece oportuno mencionar que si bien es cierto lo decimos a veces en el aula pues la naturaleza los problemas jurídicos que debatimos en clase generalmente están anclados a temas internos a discusión a lo mejor del derecho familiar etcétera que por supuesto es importante hoy también el derecho internacional se reivindica porque se visibiliza su violación tiene por supuesto consecuencias que podrían impactarnos en este caso en las naciones México-Ecuador y por supuesto México con otros estados de quienes por cierto ha recibido el respaldo mayoritario muchísimas gracias a todas a todos especialmente como decía por supuesto a nuestros invitados pero a ustedes estimados profesores un aplauso un aplauso para todos en conclusión me voy a permitir hacer la entrega de un reconocimiento a nuestros participantes que a la letra dice Universidad Autónoma de Baja California a través de la Facultad de Derecho de Tijuana autor del presente reconocimiento a ahora los mencionaré por su valiosa participación como ponente en la mesa de debate tensiones diplomáticas entre México y Ecuador dirigida a nuestra comunidad académica y estudiantil el día viernes 12 de abril de 2024 en el auditorio de la Facultad de Derecho de Tijuana atentamente Tijuana Baja California 12 de abril de 2024 por la realización plena del CER firma la directora de la facultad su servidor Ana Valencia Camarillo en primer término entrego a la doctora Carla Verónica Félix En los mismos términos al doctor Yoza Norberto Torres Sandoval a la doctora Isabel Natalia Rosa Travado la doctora Herrera Esclore en el CER Es un antoco pero para exagerar vamos a pasar acá al tren a la doctora Gracias por ver el video.